Vicente Jovellar y Bartolomé Peirón durante varias décadas se han dedicado en la localidad altoaragonesa de Alto Ricón a la fabricación de cañizos, tanto para el secado de frutas como para su uso en la construcción. La época ideal para el corte de las cañas es la mengua de enero. Si las cañas se cortan fuera de esas fechas es muy probable que se calamonen y estropeen. También es muy importante que su almacenamiento se haga en posición vertical y en fajos separados para que el aire penetre entre las cañas secando la humedad de sus fibras. Las cañas que ahora estoy buscando son las más derechas, más así un tamaño regular y que sean lo más rectas posible para ponerlas para maestras. Porque estas siempre hay que elegirlas cuando se van triando pues ya van saliendo, las mejores se guardan para hacer esto. Lo que pasa es que hay algunos fajos que salen muchas y otros que salen pocas. Hay que ir triando a ver a dónde van habiendo las mejores e irlas pasando. Seleccionadas las cañas que Vicente va a utilizar para costillas del cañizo y para tejido empieza el proceso de pelarlas con la cuchilla y abrirlas en tiras con el rajador. Pues esto lo primero de todo es que las cañas estén en buenas condiciones porque si están demasiado verdes no van bien porque se rompen muy fácil. parecen igual que la calabaza. Y si están demasiado secas también, ya que hay que ponerlas en medio. Y si están secas pues hay que mojarlas, ponerlas en remojo para que se pongan suaves. Es lo conveniente de esto. Las cañas mal conservadas producen un polvillo negro que ha obligado a los cañiceros a realizar este trabajo a la intemperie. El más peligroso de todo es el negro. Se vuelven negras con la humedad y tal. Aquello es lo peor de todo que hay. O sea que es el polvillo este que tira la caña. Todo previene de eso. Como un veneno. Ayer por la tarde tenía las muñecas como hinchadas y parece que las venas de la sangre todas se habían puesto tan coloradas. Y parece que cuando te pica un mosquito que te escuece por todas partes te pica, pues igual tenía yo. Y la cara, o sea que por todo. Al final me fui a lavarme, puse bien lavado y entonces pasó un poco de todo el mal que tenía. Además del polvillo que desprenden las cañas, todos hemos podido comprobar los efectos negativos del corte cristalino de sus fibras. Los cortes son peligrosísimos. Un corte de una caña es doloroso y muy venenoso. Que aún no se nota que está pinchado y ya te duele toda la mano o alrededor de donde te toca. Yo tengo mucho cuidado al tocarlas, o sea, como ya sé manejarlas, de que no se mezclen ninguna. O sea que es igual que si fuera un cristal que hay que saberlo tocar, que si no, no se pinchará uno antes de acercarse a él. Este trabajo del cañicero es más fácil si las cañas están en su punto, es decir, si se han cogido en la mengua de enero y si el proceso de secado ha sido el correcto. Esto se trabajará bien. Están suaves, que no están ni secas ni tiernas. Porque tienen que estar así, que hayan perdido el agua, pero que no estén secas. Y se doblan igual que uno quiere. La caña es una cosa que... La agua la pierde enseguida, pero el peso. Pero después para decir estar secas, si se ponen derechas, esto tarda... Si no les da bien el sol, más de un año va a secarse. Y si se ponen amontonadas llanas, entonces se estropean. Tienen que estar derechas siempre, que puedan respirar. Estas ya como son de peor calidad, más torcidas, pues estas sirven para hacer el tejido. Preparadas las tiras que se utilizarán para el tejido del cañizo, Vicente y Bartolomé seleccionan y cortan a la longitud necesaria las cañas gruesas y rectas que servirán para costillas. Para hacer el cañizo se tienen que coger las cañas más rectas que hay para maestras, que son estas, que se hacen así. Las unas para maestras, la más recta, la otra que es torcida, ya no vale, se echa. Estas más delgadas son para atacar luego cuando está hecho el cañizo. Eso es lo que se hace para tirar las cañas, para hacer los cañizos. Todas las más delgaditas son luego para rellenar el cañizo cuando está hecho. Se ponen aparte en tres lotes, uno que son las pequeñas, las más delgadas, otro que son más rectas y las otras que son más torcidas, que representan estas, estas son para badarlas, para hacer lo que se hace el cañizo. Le pongo un molde de alambre arriba, hay otro abajo, y entonces pues ya se van poniendo cañas. Ya metidas por dentro del molde, ya queda, ya queda el primero preparativo. Luego después, una vez hecho todo esto, es conveniente ponerles una, la cara gruesa para arriba, a la punta recia, y la otra a la pequeña, para que así tiene más igualada la fuerza. Luego, una vez puesto los palos, entonces empezaré el tejido. Preparadas las cañas maestras en número impar para que el tejido sea alterno, comienza el trenzado de las tiras previamente cortadas. Pues esto es una cosa muy fácil, pero muy difícil, porque siempre hay que, hay que llevar, no pasar nunca la caña por encima de la otra. Llegando al final, dándole la vuelta, y si la otra pasa por detrás, por delante, esta por detrás. O sea que hay que, una por cada sitio. Y llegando al final, con mucho cuidado, que dé la vuelta, que no se rompa. Pero vaya, eso no, lo que se rompa uno no pasa nada. Pues, cuanto más largas mejor, porque se adelanta más de trabajar. Cuanto más largas, pues más rato se trabaja y mejor. Si son corticas, pues no van nada de bien. Vicente está muy acostumbrado a trabajar con las tiras de caña, pero eso no es suficiente para evitar alguna vez un corte en las manos. Ahora yo cuando me hago mal, me hago de verdad. Aquí en la mano llevo una astilla, pero que tendrá más de un centímetro de largo. Ya llevo más de dos años. El médico me decía que la quitara, pero yo he ido pasando y al final, ahora ya no me duele. En la fabricación de un cañizo entran entre 50 y 60 cañas, 40 para maestras y refuerzos y el resto para tejido. Entre dos personas, se venían a hacer diez cañizos al día. Ya está, listo. Mientras Bartolomé selecciona y pela las cañas más largas y delgadas, que utilizará después como refuerzo en el cañizo, Vicente raja otras para el tejido de una arna. Otro de los productos que nacían de las manos de los cañiceros son las arnas o colmenas de caña, que se utilizaban para el cultivo de las abejas. Eso es el principio del arna. Lo primero de todo hay que poner los palos, así. Y una vez que está todo preparado, pues ya se puede empezar la colmena. Ya se puede empezar a coserla. Bueno, ya la tenemos. Al igual que en la fabricación de los cañizos, las costillas de las arnas tenían que ser en número impar para que el tejido con las tiras fuera alterno. Vicente realiza el tejido del arna con la misma técnica que utilizó para los cañizos. Mientras tanto, Bartolomé se encarga de rellenar el cañizo para darle fuerza y consistencia al tejido. Bueno, esto es lo que se dice, el relleno del cañizo, para darle toda su consistencia, para que sea fuerte, se tiene que atacar de esta manera. ponerle las cañas a los lados de las maestras, las que quepan. Si caben tres por cada lado, tres, si caben cuatro, cuatro. De mayor a menor. Esto siempre te le toca, siempre tocaba siempre al aprendiz eso. Porque el tejer es muy descansado el tejer. Lo más pesado es limpiar, triarlas y hacer esto. El cañizo que se hace ya, digamos, en serie para la venta, no se trabaja como este casero así. Porque se le ponen las tres maestras que suelen poner al centro, luego se le ponen dos o tres a cada lado, suficiente. Pero, si se trabaja para uno propio, digamos, o para gente conocida, que entienden más de lo que sea, pues entonces se ponen cuatro y cinco las que quepan a cada lado. Y entonces el cañizo tiene mucha más fuerza. Porque en vez de haber cuatro o cinco cañas a cada maestra, tiene ocho o nueve. Y claro, es mucho más fuerte. Cuesta más de hacerlo, el cañizo vale más, y por eso, para la venta en mayor así, pues se hace un poco más corriente. Conviene mejor, las maestras estas ponen las buenas de una vez, y no rellenar mucho porque luego después, entre lo que se le pone a la boca y luego el rebozado, que pesa mucho. Y luego la miel, si te la tienes que cargar al hombro como se hacía antes, o sea, como siempre se ha hecho, pues entonces llega uno cansado al sitio, si lo tienes que llevar un poco lejos es muy difícil. Y ahora pues ya la menos carga posible. Luego la carga que la metan las abejas. Bueno, ahora esto que se hace al cañizo es para pulirlo, dejarlo bien terminado. Cortar todas las puntas que salen, dejarlo todo igualado para que haga pues más bonito. La terminación para que no se, no se levanten las, el tramado este de abajo no se suba para arriba, pues entonces se le mete unas, unas pinzas de estas para que se sujete bien. Y cuando más largas, mejor. Entonces queda más sujeto. Ahora esto es para que el cañizo no se deshaga. Se hacen los cruces estos de las cañas así, si no se desharía. Es para sujetarlo, que no se baje el tejido. Esto no tiene más que esto. No más es, el secreto es este no más. Ahora yo no se deshaga el cañizo ya. Ya queda protegido. Tradicionalmente, el excremento, o hueña del ganado vacuno, ha sido la mejor argamasa para cubrir las arnas de caña. Pues que se ve que las abejas le pidieron a Dios que querían la casa de plata. Y él les contestó y picar y matar. Y él les contestó que picar y morir y la casa de caca de vaca. Qué buen resultado les dio. Aquí es el secreto, es que al poner esto, si la mano que va por dentro le da a lo largo, luego la miel también la hacen a lo largo. Y si le da redondo, entonces los panes salen redondos. Que las abejas se ve que lo que no quieren es que se vea la luz de un lado a otro. Que ellas lo que quieren es trabajar a oscuras, para que nadie vea lo que hacen. Pues ahora ya, ajustarlo para el final de todo, y ya para dejarlo listo para que se quede allí. Pues esto es de loza, pero de loza de la que encontré en la montaña. Es piedra. Es lo que siempre se pone para esto. Le dejamos un bujerico aquí pequeño, para que vayan entrando las abejas. Y ya está. Emburnada el arna con hueña de vaca, Vicente le coloca el urpel, o losa de piedra con un pequeño agujero, o boillonera, que servirá para entrar y salir las abejas. Estos han sido dos de los múltiples y variados útiles que fabricaban los cañiceros y cesteros, aplicando la técnica tradicional del tejido y trenzado de la caña. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas, activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal, y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias por ver el video!